En una zona de paso entre las montañas, el poblado de Boniato recibe y despide al visitante que llega o se va de la ciudad de Santiago de Cuba. Tan solo 8 kilómetros lo separan de la urbe heroica y rebelde. Su mirador natural con una elevación que ronda los 2.000 pies de altitud por encima del nivel del mar, el puerto de Boniato, es reconocido como una atracción turística. Pero hoy suman otros motivos que despiertan el interés de quienes transitan por esta localidad. Y es que un inusitado movimiento constructivo va cambiando la vida de sus pobladores totalmente involucrados con las transformaciones sociales que se acometen. El programa Santiago Arde prendió en el Consejo Popular de Boniato, se inició con unos 30 objetos de obras y hoy suman más de 60. Muchas están terminadas, como son los consultorios, el médico de la familia, las escuelas primarias, esta cremería que es un orgullo de nosotros. Y se está trabajando intensamente en el mercado ideal, estamos ya en la fase final, pensamos que el día 30 de noviembre cumplimos con el compromiso con el gobierno y el partido de entregar esas obras. Se solucionan así añejos planteamientos de los pobladores, como la nueva bodega que se levanta y esta farmacia que ya brinda sus servicios. Brigadas de cuentapropistas de otras empresas y los propios trabajadores de los centros que se remodelan constituyen la fuerza de trabajo. Pienso, es una de las premisas que tenemos nosotros en cada una de las obras, terminarla con la calidad y con el confort necesario para un mejor aprovechamiento por parte de la población nuestra aquí. No queda duda, cuando se trabaja por el bien común, los empeños fructifican y el bienestar social recompensa los afanes renovadores de una ciudad que se moderniza pensando en su gente. En Santiago de Cuba, Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.